¿Qué tal amigos? Les vamos a presentar este distribuidor de corriente de la marca Crack en el cual es un producto muy versátil. Si tú quieres hacer una instalación más limpia, más ordenada y sobre todo más segura, pues bueno, tenemos este producto en el cual tiene un distribuidor tanto para corrientes y tierras en el mismo producto, en el cual ya vienen incluidos unos fusibles mini ANL, los cuales puedes también cambiar por otros dos respuestos que también te incluye en la compra de este producto y prácticamente te vamos a explicar qué pueden centrar y qué puede salir. Por este lado, aquí tenemos la sección donde alimenta el lado positivo o la corriente, como lo quieras tú llamar o te puedas adaptar, donde podemos tener dos entradas de calibre 0 y 4, tanto del lado derecho o del lado izquierdo y tenemos cuatro salidas, las cuales puedes conectar ya sea calibre 4 o 8, tiene unos opresores para poder hacer mejor la conexión en calibre 8 y si no, la puedes retirar y conectar el calibre 4. Por otro lado, tenemos unos LEDs indicadores los cuales te indican cuando un fusible está abierto, se va a prender el LED entonces ahí quiere decir que hay que cambiarlo y también revisar por qué se nos fue este fusible. Por otro lado, tenemos lo que es la alimentación para las tierras, las cuales tenemos dos entradas para calibre 0 o 4 y tenemos también 4 salidas para calibre 4 y 8. También tenemos aquí su tapa protectora para evitar que algo caiga encima y pueda realizarse un corto y dañar tu instalación. Y este producto, pues bueno, lo tenemos ya disponible aquí en Crack Audio.